Buenas tardes a todos y a todas. Nosotros, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar esta iniciativa de impulso a la industria canaria. Estamos hablando, para las que no lo sepan, de un sector muy débil, muy escaso. Se encuentra entre un 7 y un 8% solamente del PIB de las islas, pero creemos que es un sector que tiene un enorme potencial si lo sabemos hacer bien. Nuestras aportaciones a la iniciativa, a la PNL presentada, iban en tres líneas, como ya se comentó anteriormente. Vamos a comentar las tres, a intentar hacerlo cortito para no gastar tiempo sin necesidad. La primera era ligar la concesión de estas ayudas a la calidad del empleo. Nosotros pretendíamos que, nos parece lógico, que al igual que en esta reglamentación viene ligado la permanencia de las inversiones, tanto en tres a cinco años para las pequeñas y medianas empresas como para las grandes empresas, algo de lo que estamos de acuerdo, para evitar la fuga de capitales y la evasión de dinero público, nosotros creíamos lógico y sensato que esta garantía se extendiera también a los puestos de trabajo que viene en este Real Decreto, en el Real Decreto 899-2007, en torno a dos años. Y nosotros entendemos que lo lógico y lo justo sería que fuera por los mismos años que se pide que se garantice la inversión, esa duración del empleo, esa garantía de empleo. Y no solo una cuestión de la duración y de esa garantía, sino también de la calidad de los mismos. Creemos que los criterios de evaluación y de puntuación, los contratos formativos y en práctica, deberían desaparecer y deberían tener mucha más puntuación los contratos indefinidos frente a los contratos a tiempo parcial o a los fijos discontinuos. Porque uno de los problemas graves de la economía canaria, y no solo de la industria, no solo es la tasa de desempleo brutal, gigantesca, cercana al 30%, sino la calidad de esos mismos empleos. Los problemas que pasan, la gente que, a pesar de tener trabajo, no llega ni en sueños a fin de mes. Eso sería, digamos, la primera aportación que teníamos. La segunda, en la parte que hablaba la iniciativa de, digamos, de agilizar los trámites burocráticos y administrativos para la industria en todos los planos, incluido el plano medioambiental, pues nosotros creemos que, bueno, que sí, que es una buena noticia, que es lógico, que se agilice la burocracia, que se agilicen los trámites, pero siempre siendo muy escrupulosos en el cumplimiento de las normativas medioambientales, que esto no sirva de excusa, de coartada, para saltarse esas normativas, y más en concreto, nuestras islas en Canarias, que es un territorio frágil y fragmentado, y en el que el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad, tanto social, económica como ambiental, pues es muy complejo, muy difícil de lograr, y como es evidente, en estos últimos 30, 40 años de desarrollismo, no se ha conseguido, y creemos que es un momento importante este para ver si podemos cumplir ese objetivo de sostenibilidad en todos los planos. Y el tercero, pues es apoyar, apostar decididamente por la IMAX de MAGI, por la innovación, la investigación y el desarrollo, vinculado a las universidades públicas canarias y a instituciones análogas, para generar una industria de alto valor añadido, que es lo que necesitan las islas. Evidentemente, Canarias nunca va a coger grandes siderurgias, altos hornos y demás. Nosotros tenemos que apostar, pues eso, por una industria de alto valor añadido, relacionada con las energías verdes, que tiene un potencial enorme en nuestras islas, dadas nuestras condiciones climáticas y geográficas, y que es obvio y notorio que está todavía por explotar. Estas serían nuestras tres grandes líneas de aportación a la iniciativa que se presenta, y nada, anunciar que vamos a apoyarla. Gracias. 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 Gracias.